Un millón de kilos de explosivos volátiles. Anclados a un transbordador espacial de 1.500 millones de dólares que transporta a siete héroes nacionales. Si estos cohetes funcionan como deben, pondrán en órbita el transbordador. Y solo si funcionan perfectamente, este equipo podrá recuperarlos del océano y usarlos de nuevo una y otra vez. Pero si algo no está bien, un mero tornillo mal colocado, un cierre mal encajado, entonces es tan solo una bomba que mataría a todos los tripulantes. Y eso ya ha pasado antes. Superestructuras. Los cohetes del transbordador espacial. Cabo Cañaveral, Florida. El transbordador Endeavor avanza lentamente hacia la plataforma de lanzamiento para su vejésimo tercera misión en el espacio. Atados a su panza, los dos cohetes aceleradores de combustible sólido que lo propulsarán fuera de la atmósfera terrestre. En total, se trata de un paquete de dos millones de kilos moviéndose sobre un enorme vehículo oruga. Su velocidad máxima cuando se dirige a la plataforma de lanzamiento es de un kilómetro y medio por hora. Tardará cinco horas en llegar a la plataforma. Los cohetes aceleradores miden 45 metros de alto y 4 de ancho. Son los más grandes del mundo y los más potentes. Tienen que serlo. Porque estos cohetes propulsores conocidos con las siglas SRB tienen que producir la suficiente fuerza para levantar del suelo un transbordador de dos millones de kilos de manera segura. En el lanzamiento se prende el combustible de los SRB que se agota a los 67.000 metros de altitud. Los depósitos vacíos se desprenden del transbordador y caen al océano de Florida. Al menos eso se espera. Ejecución de TLT. Listo para pre-encendido. Día del lanzamiento. En siete horas está previsto el lanzamiento del Endeavor en la misión 127 de los últimos 30 años. Se llevará a cabo con dos cohetes aceleradores. Lo más peliagudo es que estos cohetes no son nuevos. Ya han propulsado anteriormente otros transbordadores muchas otras veces. Son como un coche usado. Si lo conduces tan solo puedes confiar en que lo hayan cuidado. En siete horas se averiguará. A 250 kilómetros de distancia la tripulación del barco Freedom Star se prepara para su misión. Recuperar del océano los cohetes SRB después del despegue. Al timón del Freedom Star está el auténtico Capitán Kirk. George Kirk es el encargado de esta parte de la misión espacial. Un nuevo contacto Capitán A 13 millas a la izquierda de la proa ¿Ves algo, Anthony? Parece el Overseas Boston. Quedan tres horas para el lanzamiento. Tres horas y seis minutos hasta que los cohetes aceleradores sólidos caigan al agua. Y ahora mismo el trabajo del Capitán Kirk consiste en mantener esas aguas despejadas de otros barcos. Requiere cálculos precisos de la velocidad del viento y de las condiciones del agua para que la tripulación sepa exactamente dónde aterrizarán los cohetes SRB. Eric, esto es lo que tenemos. ¿Puedes trazar esto? 28 grados 20 norte 077 Ese área de 76 kilómetros cuadrados de océano se denomina la caja. Bien, esto lo sitúa en la esquina sudeste de la caja. Están dentro. Vale, Brendan. ¿Tienes una trayectoria de su velocidad en el radar? Pero hoy tienen un problema. Otro barco ha entrado en la zona de la caja. En cualquier momento puede surgir algún contratiempo que algo vaya mal y entonces hay que hacer ajustes y asegurarse de hacerlo lo más rápidamente posible. Hay que tomar decisiones sobre la marcha. El Capitán Kirk reacciona rápidamente. Overseas Boston Les habla Freedom Star Solicitamos que alteren su rumbo a 080 hasta las 15.00 Corto. Le dicen al Overseas Boston que salgan fuera de la caja hasta las 15.00 las 3.00 de la tarde mucho tiempo después de que su barco haya rescatado los cohetes SRB. La zona ya está despejada y el Capitán Kirk y su tripulación están listos para entrar en acción. Siete minutos para el lanzamiento pero incluso en el último minuto si se detecta el más mínimo problema en los cohetes el control de la misión cancelará el lanzamiento. Mike el anillo ETA está listo por el lanzamiento. De acuerdo gracias Charlie. Por ahora las partes reutilizadas que conforman los cohetes parecen estar listas. El cohete acelerador de combustible sólido puede sonar algo complejo pero básicamente es una bomba con un cerebro y provista de paracaídas. En la punta un cono denominado Frustum que contiene los paracaídas que hacen que el cohete aterrice lentamente sobre el océano. A continuación está la cápsula delantera que contiene el sistema de autodestrucción que destruiría el cohete si fuera necesario para evitar catástrofes. En la cola está la cápsula de popa que sirve de timón del cohete y en medio del cohete cuatro compartimentos que contienen un millón de kilos de combustible muy inflamable. Queda menos de un minuto para despegar. El control de la misión inicia la secuencia final de lanzamiento. El sistema de agua para la supresión sonora ha sido activado para proteger al Endeavor y proteger la plataforma de lanzamiento de la energía acústica. Encendido de motor principal. Motor principal encendido. Cuatro, tres, dos, uno. Ignición del cohete y despegue del Endeavor. A los cero segundos los cohetes se encienden. a partir de ese momento ya no hay marcha atrás. Su temperatura interna asciende rápidamente hasta los 3.300 grados centígrados una temperatura a la que herviría el acero. Ahora es cuando comienza la verdadera cuenta atrás. Durante dos minutos los cohetes aceleradores arden y empujan el transbordador a una velocidad de 4.800 kilómetros por hora. durante los dos minutos siguientes antes de que se separen los cohetes el transbordador está anclado a esta bomba en erupción. Si ocurriera algún accidente probablemente pasaría en este momento. El Endeavor en velocidad máxima. Por ahora el lanzamiento parece ir según lo previsto. así fue también en enero de 1986. Pero 73 segundos después de despegar el transbordador espacial Challenger explotó de repente. Los siete astronautas murieron. 2003 el transbordador espacial Columbia despega y todo parece ir bien. 16 días más tarde el transbordador se rompe y se desintegra durante la reentrada en la atmósfera matando a sus siete astronautas. Nadie lo sabía entonces pero la tragedia comenzó con ese despegue en apariencia normal. El Endeavor se enfrenta a la historia pasada durante esos dos minutos críticos. Un minuto y 33 segundos en el aire todos los sistemas siguen funcionando bien en posición para la extinción y la separación de los cohetes aceleradores. Después de 120 segundos en el aire y a 47.000 metros de altitud los cohetes SRB se separan del transbordador que continúa con su propia potencia. Si eres ingeniero de cohetes este es el momento de contener la respiración. Siguiente destino del transbordador la órbita. Mientras tanto los cohetes entran de nuevo en la atmósfera terrestre. Un descenso galáctico a 400 kilómetros por hora. Descienden en caída libre durante 153 segundos. Si cayeran al océano a esa velocidad es como si golpearan contra un suelo de cemento pero al desplegarse los paracaídas esta velocidad se reduce a 80 kilómetros por hora. El capitán Kirk y la tripulación del Freedom Star tienen que localizarlos para ellos este momento es tan emocionante como el lanzamiento. Nunca he visto un lanzamiento porque siempre estoy a muchos kilómetros mar adentro pero he visto alguno en televisión. La reentrada de los cohetes es igual de emocionante y eso es algo que no mucha gente consigue ver. Ahí viene, ahí viene, bien. El aterrizaje siempre es salvaje. Los cohetes SRB caen al mar a velocidad de autopista. Han aterrizado a 15 kilómetros del barco. Es el momento para que el jefe de buzos Larry Collins y su equipo vayan a recuperar el primero. El cohete aparece como un iceberg con 10 metros asomando fuera del agua. A primera vista todo parece estar bien. Estamos en medio del océano en un ambiente muy dinámico con estos fuertes zambullidos y paracaídas enredados. Cada misión es diferente. Pero no sabrán si todo está bien hasta que examinen los 33 metros de cohete que han quedado sumergidos. El primer paso es enganchar los paracaídas que también serán reutilizados. El equipo del barco va enrollándolo en un gran carrete. El siguiente paso parece más fácil de lo que es darle la vuelta al cohete para que quede tumbado horizontalmente. De esta manera será más fácil remolcarlo a tierra. El equipo de buzos introduce una boquilla gigante en uno de los extremos del cohete y utiliza una manguera de 600 metros para extraer el agua y bombear dentro gran cantidad de aire. El capitán Kirk y su equipo han cumplido su misión. El cohete acelerador empieza ahora un nuevo camino hacia un nuevo lanzamiento al espacio y el siguiente reto para la tripulación consiste en sacarlo del agua. El centro espacial Kennedy es una instalación junto al mar que tiene su propio puerto. Aquí es donde sacarán del agua el cohete y sus 87 toneladas de peso. Aquí es donde entra en acción la grúa pórtico. La grúa pórtico rodea el cohete con una eslinga y lo saca lentamente del agua. A continuación se deposita el cohete sobre una plataforma rodante adaptada. después se traslada 68 metros hasta colocarlo junto al otro cohete donde se encuentra el equipo de evaluación pos lanzamiento. 100 expertos entre ingenieros y técnicos están deseando examinar los cohetes para averiguar cómo están. La plataforma que soporta el cohete rota permitiendo al equipo examinar el cohete en su totalidad. Este primer examen es crucial para la seguridad de la tripulación del transbordador que está en el espacio. Cualquier daño en el cohete podría significar daños en el transbordador. Nuestro objetivo es comprobar si algo ha podido golpear al módulo orbital. Verificamos toda la carcasa para ver si hay daños tanto la parte metálica como los dispositivos eléctricos y nos aseguramos de que todo haya funcionado como debe. Cualquier cosa fuera de lo normal, incluso una diminuta mancha de líquido fuera de tono tiene que ser anotada. Ningún detalle es insignificante y hoy han encontrado algo, una sustancia misteriosa adherida a una parte del cohete. Encontramos una mancha en una de las piezas, estaba donde se supone que debía filtrarse agua, pero se trataba de una mancha amarilla. Mira esa zona. Nadie sabe lo que es, tienen que investigarlo. Hay muchas cosas que dependen de esta inspección. Si no averiguan el problema, la tripulación en el espacio podría estar en peligro. Una lección que se aprendió de la peor manera. En 2003, la misión STS-107 del Columbia despegó con aparente normalidad. Pero 16 días después, el transbordador se desintegró en su entrada a la atmósfera, causando la muerte de sus siete astronautas. Los expertos estaban desconcertados. El director de la NASA en aquel entonces era Sean O'Keefe. Es sin duda un día trágico para la familia de la NASA, para las familias de los astronautas, de la misión STS-107, y es igualmente una tragedia para toda la nación. Los investigadores peinaron cada palmo de suelo donde pudieran haber caído los restos. Encontraron algunas piezas, algunas diminutas, pero el transbordador se había destruido por completo. La única pieza intacta de todo el aparato eran los cohetes aceleradores, que contenían la clave del misterio. cuando perdimos el Columbia teníamos aquí los cohetes. Nos encerramos a examinar cada milímetro para intentar averiguar qué había pasado exactamente. Llevó siete meses descubrir lo que resultó ser algo muy simple. Un pequeño trozo del aislante se desprendió del cohete acelerador durante el despegue, impactando en el ala izquierda del transbordador y haciendo un pequeño agujero. Durante 15 días la misión se desarrolló con normalidad pero en la reentrada los gases calientes de la atmósfera circularon por ese pequeño agujero desestabilizando el ala y destruyendo el Columbia. Es por eso que cada detalle por pequeño que sea debe ser detectado en cuanto el cohete sale del agua. Este MCC-1 tiene un diámetro de 3,8 centímetros. Si empezamos a tener problemas de fallos tendremos que comunicarlos a la plataforma de lanzamiento y decirles esto no estaba bien corrijámoslo para el próximo vuelo. Los siguientes vuelos son muy importantes tanto para la misión en curso como para misiones futuras. El equipo de evaluación ha terminado su inspección y tienen una respuesta para la misteriosa mancha amarilla. Han averiguado que se trata de polen de abeja de algún árbol cercano a la plataforma de lanzamiento. Han dado con ello y parece que todo está en orden. La mancha de polen no supone un problema y no interfiere con el siguiente paso desmontar el cohete. Este es el equipo de desmontaje. El trabajo de estas 25 personas consiste en desmantelar los cohetes aceleradores para más inspecciones y para posibles reparaciones. Para desmontar las piezas más grandes se utiliza un aparato enorme denominado herramienta de separación horizontal. Las partes más pequeñas como estos cables de conexión se desmontan con herramientas de mano normales. Algunos segmentos de la parte externa están recubiertos con espuma aislante que ha quedado chamuscada por el intenso calor durante el lanzamiento. Para eliminarla hay que aplicar agua a una presión de 300 kilos por centímetro cuadrado. cada cohete SRB tiene unas 800 piezas reutilizables. Estos cohetes son enormes tienen tres metros y medio de diámetro y procesamos cada milímetro. Los cohetes aceleradores de combustible sólido se han convertido en una pila de piezas irreconocibles. El equipo restaura cada una de estas piezas hasta dejarlas como nuevas. Tienen que hacerlo para evitar accidentes. La última pieza examinada es muy importante y la siguiente también lo es. No nos podemos permitir ningún error. No queremos que haya ningún problema y trabajamos con ese objetivo. seis semanas después del lanzamiento los dos cohetes aceleradores están desmontados en unas ochocientas piezas. Y cada una de esas piezas será tratada individualmente antes del siguiente vuelo. Esta es la sala de pintura donde este técnico aplica una pintura epóxica a unas de las piezas más pequeñas. Repetirá esta operación cientos de veces. Su compañero inspecciona su trabajo y retoca las pequeñas ranuras y recovecos. Se comprueba una y otra vez. Cualquier control es poco. Lo mismo sucede con los paracaídas. Su misión es ralentizar la caída de los cohetes para que no se dañen en el aterrizaje por lo que es necesario que funcionen a la perfección. Esa es la responsabilidad de Terry McGuggin. No sabemos con seguridad lo que puede pasar. No hay nada perfecto y pueden surgir contratiempos y cuando pasa algo tenemos que estar preparados para solucionarlo. El funcionamiento de los paracaídas no es tan sencillo como puede parecer. Más o menos a mitad del recorrido en su caída libre de 5 minutos un pequeño paracaídas sale disparado de la capucha frontal y despliega un paracaídas de frenado más grande que coloca el cohete en posición vertical liberando los tres paracaídas principales que reducen la velocidad del cohete de 400 a 80 kilómetros por hora evitando así que se destruya al impactar con el agua. Los paracaídas pasan por una situación extrema y cuando se recuperan del agua son solo un montón de tela mojada. El equipo los limpia de algas y de agua salada y los extienden sobre el suelo para proceder después a una exhaustiva evaluación visual. Buscan cualquier desperfecto. Si la NASA quiere reutilizar estos paracaídas no hay que pasar por alto ningún deterioro en la tela de nylon. El técnico jefe revisa centímetro a centímetro y marca cualquier pequeño problema. Cuando acaba hay cientos de marcas que tendrán que ser reparadas. Este técnico está reparando una parte rota utilizando una máquina de coser corriente. Este es el equipo de reempaquetado. cuando los paracaídas están reparados por completo su trabajo consiste en volverlos a meter en el habitáculo específico del cohete. Parte del trabajo se hace de modo tradicional empujando con los pies. paracaídas también se ayudan de prensas hidráulicas. Tardan 12 días en volver a empaquetar los paracaídas y no puede haber ningún fallo porque supondría desempaquetarlos de nuevo y volver a empezar. Después de cuatro semanas el equipo ha separado las cuatro secciones del cohete que contienen el combustible pero ahora están vacías y se envían para ser restauradas y rellenadas. Han sido cargadas cuidadosamente en vehículos para gran tonelaje. Su destino está a 3200 kilómetros de aquí. Brigham City, Utah es el lugar donde se llevará a cabo la siguiente fase de reconstrucción de los cohetes. Estamos en ATK Systems, empresa líder en sistemas aeroespaciales y de defensa. Aquí es donde van a rellenar los cohetes con cientos de miles de kilos de combustible sólido. ¿Listo, Dani? Listo. Vale, enganchalo y sube. El equipo de ATK tiene que coger cada sección del cohete que pesa 7900 kilos y moverla con cuidado hasta unos boxes donde se rellenarán. Muy bien. Los segmentos son denominados motores y estos en concreto han sido rellenados más de una docena de veces. Bájalo muy despacio, abajo. Vale, sigue y ponlo en micro. Los motores son revisados por completo a lo largo del proceso de llenado. Todo bien en la parte oeste. Ponerlo en esta posición les lleva un día. Preparado. Los técnicos manejan esta enorme mole de metal con mucho cuidado. Son las bombas que acompañan a los astronautas durante el despegue. Obviamente la apariencia gigantesca de este aparato es lo que capta tu atención en un principio. Es muy impresionante pero luego te deja de impactar y empiezas a fijarte en las personas. Es la gente la que marca la diferencia. A veces vienen astronautas que proporcionan mucha información a los técnicos y a los mecánicos. Es una relación verdaderamente simbiótica. Listo el micro. Listo en micro. En micro. El tanque está en posición y se retira la tapa. Ahora llega el gran momento. Rellenarlo con el combustible con el combustible sólido. Los ingredientes aluminio, óxido de hierro, hiperclorato de amonio. Mezclados en tanques de 2.270 litros, la mezcla se convierte en una pasta densa, como mantequilla. Después se vierte en la parte central del motor. Juntos, los elementos del combustible son estables y no hay riesgo de explosión. Hola, Tony. Vamos a ello. Vamos a aplicar tus materias primas. De vuelta en el centro espacial Kennedy. La punta del cohete, el frustum, ya está restaurado y hay que volver a recubrirlo con el material aislante que quitaron con agua a presión. Este aislante tiene que soportar una temperatura de más de 3.000 grados centígrados, dos tercios de la temperatura del sol. Un brazo robótico pulveriza el material sobre la superficie. Es un trabajo que requiere tanta precisión que los técnicos supervisan cada segundo del proceso. Se trata de una mezcla de tres materiales, vidrio, resina epoxi y corcho molido. Tiene que aplicarse una capa de al menos dos centímetros y medio. De lo contrario, los astronautas podrían quemarse durante el vuelo. El equipo también pone a punto la cápsula de popa que contiene el sistema de control de empuje vectorial, que es como si fuera el volante del transbordador. Uno veintidós y este otro va a ser de setenta y cinco más o menos. El sistema de dirección mantiene el empuje en la dirección correcta durante la ascensión. Después de dejar la plataforma de lanzamiento, gira el transbordador para colocarlo en la trayectoria correcta. Toma, Denise, quiero que verifiques la torsión, dos mil kilos por centímetro. De acuerdo. Reciclar esta pieza importante es trabajo de dos técnicos. Vamos a utilizar la llave de seguridad. Un tornillo mal colocado podría significar un desastre. Parece que está bien. Si este sistema falla sería como soltar el aire de un globo. El transbordador comenzaría a girar en espiral hacia cualquier dirección. Por eso, este sistema de dirección tiene un sistema de control que optimiza su funcionamiento durante el despegue. Se llama Módulo Electrónico Integrado o IEA, que controla las funciones más delicadas del cohete. no solo es el sistema de control de la dirección, sino de todo el cohete SRB. Este módulo se utiliza durante los dos primeros minutos de vuelo. Desde la ignición para asegurarse de que la orientación es la correcta para la separación del depósito externo y más tarde para desplegar los paracaídas que permiten que los cohetes puedan ser recuperados y reutilizados. En resumen, que este módulo no puede fallar. Si falla, las vidas de los astronautas estarán en peligro. Para asegurarse de que funciona correctamente, el personal de la NASA lo pone al límite, simulando la fuerza G que tiene que soportar el transbordador durante su viaje al espacio. Los astronautas y sus equipos experimentan una fuerza de hasta 3G durante el ascenso. Es un camino lleno de baches descomunales. Vibraciones de esta magnitud pueden soltar cables, tornillos y conexiones importantes. Hoy, los ingenieros van a comprobar si el módulo IEA es capaz de soportar tanta fuerza. Seleccionado 17 para el test de vibración. 3, 2, 1, adelante. En marcha. Esta máquina está ejerciendo muchísima fuerza sobre el módulo integrado, casi el doble de un lanzamiento real. 5, 7G. Todo parece estar perfectamente. Pero no han acabado aún. El equipo pone la vibración al máximo. Muy bien, nivel máximo. Discovery, Houston, a máxima velocidad. 5, 4, 3, 2, 1. Seleccionando F9 para el test de post-vibración. El módulo IEA ha superado la prueba y podrá ser utilizado en futuras misiones. Mientras tanto, los cuatro motores del cohete regresan de Utah por tren. Esta vez están llenos con combustible explosivo. El equipo de control de calidad entra dentro de cada motor para inspeccionar el combustible sólido por si hubiera sufrido algún daño durante el viaje. Cualquier grieta podría afectar en el momento de arder. Y aquí no hay segundas oportunidades. Cuando comienza la ignición del combustible ya no se puede apagar. En el momento de la ignición una llama sale del centro hueco del cohete. El combustible sólido alrededor se quema de dentro a afuera y permite que dure lo suficiente durante el vuelo. Aunque es técnicamente estable, una pequeña chispa podría ser peligrosa. Así que los técnicos no corren ningún riesgo y durante la inspección caminan sobre unas alfombrillas que no generan electricidad estática. Todo es comprobado por al menos dos personas o incluso tres. Todos los procesos siguen un procedimiento específico. Tenemos procedimientos para todo lo que hacemos. los motores de combustible han pasado la inspección. Ahora un par de grúas puente de 64 metros de altura levantan y giran las piezas. el cohete empieza a ensamblarse. Los técnicos tienen que ser muy precisos a la hora de colocar las diferentes secciones. Si hubiera algún error podría romperse todo y provocar un auténtico desastre. Los motores están ensamblados. El equipo examina escrupulosamente la carcasa exterior para detectar cualquier posible irregularidad y se asegura de que todas las conexiones estén selladas convenientemente. Como medida de seguridad se revisa todo dos y tres veces. En este proceso podría producir algún error como ya pasó una vez. En 1986 el transbordador espacial Challenger hizo historia incluso antes de dejar la Tierra. Krista McAuliffe había sido elegida entre 11.000 aspirantes para ser la primera profesora en el espacio. Se suponía que su viaje al espacio atraería el interés general del público hacia la NASA y ayudaría a demostrar la seguridad en los viajes espaciales. Pero 73 segundos después del despegue el Challenger se desintegró causando la muerte de McAuliffe y de sus seis compañeros astronautas. millones de personas millones de personas en todo el mundo incluyendo miles de escolares fueron testigos de la tragedia en televisión. ¿Qué pasó? Seis meses después el informe oficial de la NASA estableció que el problema se originó en los cohetes aceleradores. Lo que falló fue un precinto entre dos secciones del cohete denominado anillo O que al soltarse produjo un escape de gas presurizado creando un agujero en el cohete acelerador originando una reacción en cadena que causó la desintegración total del transbordador. fue la mayor catástrofe de la NASA e hizo que las siglas del cohete SRB fueran conocidas en todos los hogares de Estados Unidos. La NASA tuvo que reinventar todo el sistema antes de que se le permitiera continuar con los vuelos espaciales tripulados. Después del incidente con el anillo O del Challenger se produjeron muchos cambios en la carcasa del cohete y se cambiaron también muchos procedimientos de actuación. Hay que puntualizar que ninguno de los accidentes de los transbordadores han sido causados por un único técnico o ingeniero de la NASA. Se produjeron como resultado de pequeños detalles de ingeniería que acarrearon fatales consecuencias. Irónicamente estos desastres contribuyeron a que los siguientes vuelos fueran más seguros. Por ejemplo en la actualidad se colocan tres anillos en lugar de uno o dos para sellar las juntas de los motores de combustible. Este va por debajo y este por arriba. Bien. Precioso. Si es suficiente o no no se sabrá hasta el despegue. Más de 30 semanas después de que lo sacaran del océano Atlántico el renovado cohete SRB está a punto de unirse. se añaden los elementos de la carcasa externa material aislante de impactos aplicado en los anillos externos y para finalizar el equipo aplicará silicona a alta temperatura a las juntas y agujeros. Muy bien chicos hemos alcanzado el límite de viscosidad. ¿Estáis preparados para empezar a dispararla? Este trabajo tan engorroso es crucial. Impedirá que las llamas de los cohetes salgan a través de las juntas. En total tardarán 35 días en completar este importante proceso. el equipo se siente aliviado al hacerlo pero siempre les persigue el mismo pensamiento ¿me habré dejado algo? Sigues todos los procedimientos y al final del día todo parece estar en orden pero no te puedes permitir ningún error no nos podemos permitir que nada falle y sabemos que este cohete es nuestra responsabilidad. El siguiente paso es unir las piezas restantes y reconstruir los cohetes. Semanas antes del lanzamiento los cohetes aceleradores de combustible sólido son trasladados al edificio de montaje de la NASA. Ocupa tanto como cinco bloques de pisos en una ciudad. Es tan grande que tiene su propio clima y los trabajadores han visto cómo se formaban nubes dentro en días húmedos. Aquí es donde se unirán todas las partes del cohete para que vuelva a ser una sola pieza. Las partes del cohete se unen creando la forma tradicional de un cohete. Durante los últimos meses cada pieza individual ha sido sometida a una exhaustiva restauración. Ahora están listas para la siguiente fase. Conectarlas de nuevo al tanque externo de combustible. y finalmente al módulo Orbital Discovery. El transbordador entero ya está listo. y una vez más recorrerá lentamente el camino hasta la plataforma de lanzamiento. Es un lanzamiento nocturno poco habitual. Preparando motores para el lanzamiento. Equipo de motores preparado. Y los técnicos son los más ocupados en este momento. El equipo que ha reciclado y reparado los cohetes aceleradores solo puede esperar nervioso. Como siempre el despegue será el momento más emocionante. Se me pone la carne de gallina como al resto. Sigues experimentando esa sensación en cada despegue. Oyes la vibración y cada vez es como si fuera la primera vez y es genial. 15 segundos. Activado sistema de agua para su presión sonora. 10. Cuenta atrás iniciado. Se enciende el motor principal. 2, 1. Inición del cohete y despegue del Discovery que celebra su 25º aniversario haciendo historia y llevando suministros a la estación espacial. 2 minutos lo justo para contener la respiración. Girando Discovery. El sistema de control de empuje vectorial gira con éxito el transbordador. Un minuto. Por ahora todo va bien. Los cohetes aceleradores pasan la siguiente prueba crucial y aguantan la fuerza G en el punto de máxima velocidad. Ahora es el momento en que los cohetes se separan. Momento de alivio o de catástrofe. La separación ha sido limpia y perfecta. El equipo de 1.500 personas encargadas de su reparación pronto volverá al trabajo. Estamos muy orgullosos de que nuestro país tenga este vehículo y nos enorgullece cada vez que vemos cómo despegan y cómo se separan porque sabemos que la primera fase se ha completado y que hemos hecho bien nuestro trabajo y el siguiente paso es recuperarlo y repararlo para ponerlo de nuevo a punto. Estamos muy orgullosos de lo que hacemos y cada vez que vemos un lanzamiento y vemos que los cohetes se separan y recibimos la información de que han aterrizado y están flotando en el océano es una gran recompensa para nosotros. Después de 30 años el transbordador espacial será reemplazado por un sistema de lanzamiento denominado Aries 1 pero seguirá contando con cohetes aceleradores de combustible sólido para lanzarlo fuera de la atmósfera y la NASA y sus empleados seguirán recuperándolos y reconstruyéndolos para enviarlos a los cielos una y otra vez.